Putin está viviendo como una fantasía, número uno. ¿Cuál es tu opinión de la fantasía que vive Putin? Y número dos, que con la pregunta que arrancamos, ¿cuánto tiempo tú crees que dure esta pendeja? Especulando. Ok, vamos a tomar la segunda, que aunque es la más imprecisa, creo que es la más fácil de explicar. ¿Cuánto tiempo dura este conflicto? Esto se ha convertido en una carrera entre tres partes. ¿Cuál aguanta más? La primera, obviamente, pues el pueblo ucraniano, su ejército, sus fuerzas de defensa, la gente que todavía está en territorio ucraniano, que controla el gobierno ucraniano y que están, pues obviamente, a tiros, no solo en una guerra activa, sino pues cuánto aguantan esas ciudades que no están recibiendo comida, cuánto aguantan esas ciudades que no están recibiendo suministros de salud, cuánto aguantan. Eso es número uno, porque si la voluntad y el espíritu del pueblo ucraniano cae, pues en teoría pudiera el ejército ruso, que todavía sigue siendo superior en cuanto a cantidad de soldados, cantidad de equipos, pudiera pues tomar control territorial. Creo que es 10 a 1. Más o menos. O sea, lo que pasa es que tenemos que pensar también que, aunque el ejército ucraniano tiene 200.000 soldados activos, y entiendo que el ejército ruso puede llegar hasta 2 millones de soldados, los rusos habían movilizado 200.000 personas para esto, 200.000 tropas para esta invasión como tal. O sea, y obviamente recuerda que Rusia es un país inmenso, el más grande del planeta, y pues tropas que están en el lado oeste, en el Pacífico de Rusia, pues no sirven para nada. O sea, en Ucrania, ¿verdad? Hay que moverlas, traerlas, etc. Eso es número uno. Número dos, ¿cuánto aguanta Rusia? Hoy, justo antes de entrar estaba verificando, la moneda rusa está creo que a 130 rublos por dólar. Antes de comenzar la invasión estaba a 70 dólares. O sea que para todos los efectos, todos los rusos, rusos, rusas, magnates cercanos a Putin, gente trabajadora profesional o pobres del campo, todos han perdido la mitad. Lo que tenían en dinero, hoy vale la mitad de lo que valía hace una semana. O sea, tú comprabas con una moneda, ahora tienes que comprarlo con casi dos. Y súmate a eso que la vida diaria del pueblo ruso pues se ha alterado completamente en cosas que para nosotros pueden sonar media zánganas, pero pues ni siquiera te puedes sentar a YouTube a ver lo que tú hacías por las tardes cuando llegabas después del trabajo. No hay redes sociales. Hay internet, pero no hay redes sociales. Bloquearon Facebook, bloquearon Twitter, bloquearon YouTube. Hay solamente TikTok más o menos y TikTok está como que borrando cuentas y bregando cosas. No hay PayPal. Pero espérate, espérate. No hay tarjetas de crédito. No minimices eso. O sea, la realidad es que lo que consume la gran mayoría del tiempo de entretenimiento, por lo menos para la juventud, ya no está. Correcto. Y ellos quieren tener ese entretenimiento. Y eso es una diferencia de lo que era Rusia justo saliendo de la Unión Soviética en el 91, que llevaban, vamos a decirles, de la Segunda Guerra Mundial, aislados del planeta, ¿no? Y pues tenían sus propias alternativas y pues estaban acostumbrados, pero ya no, ya llevan 35 años viviendo más o menos una vida occidental, una vida más o menos igual que la nuestra y pues esa vida se ha alterado completamente. Tú sabes que yo recientemente vi muchos memes de, uh, espérate, Pierluisi canceló, no van a vender vodka, vodka rusa. Y yo pensé, obviamente, el impacto que tiene el mercado de Puerto Rico en Rusia es mínimo. Pero si todos los países hacen eso, eso es un boquete cabrón para la industria, para todas las industrias de venta o comerciantes que exportan rusos. O sea, es un símbolo, ¿no? Es un gesto de protesta y que de solidaridad, ¿no? De simplemente decir, bueno, pues Puerto Rico es chiquito y no es que vamos, no tenemos nada que podamos hacer directamente contra un gobierno autoritario, pero lo que podemos hacer lo estamos haciendo, ¿no? Y por ahí va y eso es lo que está hablando, gente, es que el viernes en la tarde aquí en Puerto Rico el gobernador pues prohibió la compra y venta de productos rusos en todo Puerto Rico. Y además del frente ruso, lo que hablamos, lo que está pasando hoy, oye, en una o dos semanas va a empezar a escasear productos que ellos importan. Estaba leyendo que, por ejemplo, dentro de Rusia hay muy pocas fábricas que hacen productos femeninos, productos para la regla, pruebas de embarazo, ese tipo de cosas que todo eso se importa, pues ya mismo va a empezar a escasear esos tipos de productos. ¿Son cuánto tiempo más o menos? Especulando como unos anormales. La carta esta que te pasé ahorita del supuesto agente del servicio de inteligencia ruso del FSB, él dice que Rusia no aguanta hasta junio. Que si la economía se queda simplemente aislada del resto del planeta, en junio habría un colapso total. ¿Por hambre? Por todo, porque faltaría todo. Van a faltar piezas, van a faltar equipos, suministros, las fábricas van a estar sin poder operar. Ok, pero a este paso, ¿cuánto podría aguantar Ucrania? Pues no sabemos. Ese es el asunto. Y ahí te añado el tercer factor de quién tiene que aguantar más, el resto del planeta. Ahora mismo el petróleo se está disparando. Todo se va a poner más caro. Vamos a empezar a ver escasez en productos probablemente en nuestros países en los próximos meses y semanas. ¿Qué tipo de productos? Pues piénsate desde la gasolina que está subiendo, y eso afecta todo el sistema. Piénsate que Ucrania es de los productores más grandes de trigo del mundo, que Rusia también produce una buena cantidad de trigo, y bueno, pues empieza por ahí a ver qué puede pasar. Si la situación se complica con China, pues China controla la manufactura. De nuevo, o sea, estamos en una etapa bien compleja, y eso son las tres, creo yo, como lo veo hoy, las tres ramas de dónde se está aguantando hoy y qué se cae primero. ¡Gracias!